Buenas tardes, llegó el momento del entretenimiento en nuestra edición digital. Nuestra selección Colombia mañana hace su gran debut en el Mundial de Rusia. Nos encontramos a nuestra señorita Valle y nos contó cómo vivirá esta fiesta del fútbol. Gaby, ¿cómo vives el Mundial? ¿Cómo te preparas? Bueno, estoy muy emocionada porque este año por fin voy a poder ver el Mundial con mi familia. Hace cuatro años lo vi en Bogotá, solita, y este año por fin lo voy a ver rodeada de familia y amigos. ¿Cuál es ese marcador con el que le vas a dar fuerza a la selección? Pues yo siempre gano las pollas con 2-0, entonces yo digo que Colombia gana 2-0 contra Japón. Bueno, Gaby, ¿cómo es ese ritual de sentarse a ver el Mundial? ¿Con quiénes lo ves? ¿Cómo ven algo? ¿Cómo es el plan familiar? Nos reunimos todos alrededor del televisor con buena comida, charladitos, los cinco que somos mi papá, mi hermano, mi hermana, mi mamá y yo. Bueno, vemos todos juntos, cada quien se pone su camiseta, comemos muchísimo delicioso, pasamos muy rápido. ¿Cuál es su jugador favorito? Y envíale el mensaje solo a él, o sea, de Gabriela Tafur para ese jugador favorito. Bueno, mi jugador favorito es Falcao. Y les voy a decir por qué, porque hace cuatro años no tuvimos la posibilidad de ver a Falcao y este año por fin vamos a tener la posibilidad de ver a Falcao con la selección y él va a hacer que nosotros lleguemos a la semifinal y luego a la final. Amén, que así sea. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por invitarme otra vez a ser parte del Noticiero 90 Minutos. Yo también creo que 2-0 mañana ganando la selección. Y en otras noticias...